La ventaja del ignorante, el necio, el malvado y el sabio. El universo pone en manos del ignorante las dádivas divinas, para que aprenda a discernir entre lo divino, importante y real, y lo transitorio, ilusorio y banal. El ignorante se eleva sobre su ignorancia, agradece lo recibido, lo comparte y multiplica el bien, imprimiéndole amor a todo lo recibido y compartido, y siendo útil a su entorno y todos los seres vivos. El necio toma las dádivas como posesiones, proyectándose erróneamente como dueño de aquello que su creador, a través del universo, circunstancialmente y temporalmente le ha prestado. El malvado e inicuo, enseguecido por su egoísmo y soberbia, intenta erróneamente acumular, manipular y dominar sin importar el perjuicio causado. El sabio, justo, manso y humilde de corazón, agradece con humildad a su creador y honra a la creación, amando con equilibrio, discernimiento y equidad a todos los seres vivos existentes, manifiestos e inmanifiestos alrededor. De esta manera, recibe paulatinamente la sabiduría divina por parte del único, soberano y todopoderoso Padre Creador, que incrementará su conciencia, discernimiento y capacidad para resolver todos los aprendizajes pendientes, impulsando su evolución hacia estados de conciencia superior, que le permitirá incluso liberarse del intento egoísta y malvado de los inicuos e hipócritas que más tarde o más temprano rendirán cuentas de su iniquidad, egoísmo e inequidad, arrebatándoseles las dádivas que no supieron cuidar y aprovechar. Amar, la siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.